Cadena 30, la televisión más abierta. El actor colibudense Jean-Claude Van Damme nos sorprendió con esta acrobacia en el comercial sobre dos camiones en movimiento. Tranquilamente sostiene su posición y concentración en un aeródromo abandonado. Y en España, mire usted lo que está haciendo. ¡Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.